I can't explain it, no la conozco pero igual me quiere Cual más tomado se torna evidente I can't explain it, si tus acciones se impregnan mi mente I can't explain it, no la conozco pero igual me quiere Cual más tomado se torna evidente I can't explain it, cuida mi alma, se altera, convierte Si me habla tranca soy paciente, yo sacrifico mi bienestar Si las faldas se entrometen, que mi cuento cuenta que no es la verdad Mientras me ficha frente a frente, juego en cinco equipos diferentes Mi lectura turano la entiende, sin mi prisa prometan en Troya Crisis, furia, peligrosa, vento grisa, sana, sanadora Su sonrisa cara cariñosa, su sonrisa empalan pa' la goza Su dolor clima, bueno, buena onda, humor, risa, birra, otra ronda Disculpame, pienso en otra cosa, si mi instinto insiste con otra Mírame, ganas, no hacen falta, risultame, sabe que le encanta Mátame, pero no conota, suavemente, peligrosa Solamente no funciona, reacciono cada vez más fuerte No resulta, pero no, sabe, sube, siente libre Siga esa, pero no, supieron mala, es mala suerte Sigue, pero no, lloro por los tangos Trapos sucios tengo, pero no ¿Cómo hago lo imposible? Oh my god, cacar y dame de esos besos ¿Cuál es la definición? Solo saco engaños falsos Sí señor, poca nada, sabe a nada Pero ¿cuál es la razón? Pero ¿cuál es la razón?